Aplausos para todos los niños No se rígan, no sean malas Corten el aplauso Corten el aplauso Muy bien, muy bien Bueno, no importa si bailan bien No importa venir acá, como la señorita, como el señor Porque bailar acá Trae un poco de vergüenza Y yo ya lo hago porque hace 15 años que estamos acá Y conozco, ¿sabes qué país es el que se va a bailar tango? La Argentina para empezar de sur al norte Conozco casi todos los países del Mercosur Casi todos Conozco Los Ángeles en Estados Unidos Allá danza en Pomona Allá danza en Berlín Porca Merplast Curpus Dance Ya Conozco Japón Conozco Conozco Usán también Conozco Muchos países Gente, es un show muy, muy bueno Disfrútenlo